En ese tramo desde Lomas de Zamoras hasta la estación de Bernal, es justo en medio de las dos estaciones, Don Bosco y Bernal, es un tramo que todavía no tiene los bloques, y bueno, él en la desesperación se ve que quiso cruzar, y es una curva que las personas que conocen la zona de Quilmes van a saber lo que les digo, muy, muy, muy peligrosa, donde no tiene una señalización, donde no hay quizás un sonido que uno sepa que viene el tren, salvo el tip, pero ya lo tenés encima, y bueno, el tren que venía desde Constitución a Quilmes, lo que la Cámara ve del tren, porque fue lo que declaró el maquinista ayer en la comisaría, estaba mi cuñado y estaba el maquinista, fue que él creyó que era un caso de suicidio, porque vio a un joven descalzo corriendo con una actitud de suicidio, o sea, me imagino que ellos deben estar acostumbrados a ver esto, pero este no es el caso. Recién les dieron un parte, ¿qué les dijeron? El estado de Joel es crítico, es grave, sigue siendo grave, porque no solamente que al perder sus extremidades, pudieron hacerle el cerramiento de una de las piernas derechas, el muñón que nos explicó recién el traumatólogo, pero la pierna izquierda, él perdió el pie y el tobillo, y esa operación no la pudieron terminar por su estado crítico. Él se descompensa porque tiene fractura de pelvis, la cual perforó el vaso y perdió muchísima sangre. Entonces, él está en un estado, se diría un coma inducido, creo, farmacológicamente, para no hacer trabajar su corazón. Muy importante, usted está diciendo que él llegó a hablar en ese primer momento y él es el que refiere el robo, no es una hipótesis. Él es el que habla. Las primeras personas, por eso digo la fatalidad y la causalidad de la vida, porque él queda tirado al costado en el pasto, y justo a la ventana que él, justo en el lugar que él queda tirado, es la ventana de la habitación de uno de mis sobrinos. Entonces, al escuchar el freno del tren y los gritos, ellos salen, son las primeras personas en asistir a Joel, son mi sobrino, mi cuñado, mi hermana y mi otro hermano. Esto es una casualidad, ellos nunca imaginaron cuando fueron a ver un accidente que se trataba de su primo. No, porque nosotros estamos acostumbrados a que los accidentes, siempre el tren frena ahí, por la curva, que te digo. Entonces, estamos acostumbrados a ver los accidentes. Entonces, humanamente siempre salimos cuando hay esto, pero por el grito, Hernán, mi otro sobrino de 20 años, abrió también la ventana y dijo, es Joel, porque veía, o sea, que él hacía así su mano y, bueno, corrieron al lugar. Mi sobrino Jonathan, otro, se animó a hacerle un torniquete, no sé, cosa pareciera de película, como para... Pero eso también le salvó la vida. ¿Y él dijo que lo robaron? Lo que dijo, lo primero que Joel dijo fue, me robaron, me robaron. A mi hermano Luis le decía, Luis, me robaron. ¿Por qué? Porque nosotros siempre lo retábamos, porque él tenía el horario de turno de tarde-noche, ¿no? Y lo robaron fácilmente 10 veces. Se ha hecho el documento, todo. Entonces, él estaba contento porque ayer era su primer día de trabajo a la mañana. A él le quedaban solo tres días de trabajo. Él el viernes se iba a Villa Gesell a conocer el mar. Por primera vez en su vida iba a conocer el mar. Allí, el viernes se hubiera amor. Sonido de fíjero Y sí me fue, no, lo has leído a la mañana. Yo quiero te preguntarle cuandoFL seré toda la vida. Sonido de fíjero Sonido de fíjero ¡Gracias!